Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés y a la hora en la que nos escuches. En estos cinco minutos de español a la mitad de la semana, vamos a reflexionar sobre los usos del verbo llevar. Decimos, por ejemplo, Lleva el niño a la escuela. ¿Llevas llave? La chica lleva un pantalón de lino y una camisa a rayas. Llevamos doce años enseñando español. ¿Quién te lleva al aeropuerto? ¿Quién lleva el agua de horchata? Son muchos usos del verbo llevar, ¿verdad? Vamos a ver cinco significados y algunas expresiones. Un buen trato. Cinco aplicaciones del verbo llevar en cinco minutos. Primera. Llevar como mover o desplazar de un lugar a otro a una persona o cosa. Lleva a lavar el carro. Lleva a lavar el carro. Está lleno de arena. No te olvides de llevar tu cubrebocas. No puedes entrar al supermercado. Lleva estos garrafones de agua para el garage, por favor. El jugador lleva la pelota. Se acerca, se acerca, tira y ¡gol! En estos casos el significado en inglés es to carry, to take. Segunda aplicación. Ingredientes con los que se hace un platillo. La sopa azteca lleva chile ancho, chile guajillo, caldo de pollo con epazote, tortillas cortaditas y crema. ¿Qué lleva este platillo? What is inside this dish? Tercera. Llevar una prenda de vestir o tener un complemento u objeto personal. O sea, llevar como wear en inglés. En los cabos se lleva ropa de playa, shorts, playeras y sandalias. Antes los ejecutivos llevaban un portafolio y un buen reloj. Cuarta aplicación. Tener una buena o mala relación con alguien. Se llevaba muy bien con su padre. Mientras fueron novios, se llevaron muy bien. Cuando se casaron, comenzaron los problemas. Se llevaron muy mal y finalmente se separaron. ¿Cómo te llevas con el español? Y nos vamos a la quinta aplicación. Llevar más gerundio. Lleva haciendo algo por un periodo continuo de tiempo. Llevo vacacionando en los cabos 15 años. Llevamos de cuarentena unos 8 meses. Por suerte pronto tendremos la vacuna. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al bridge? ¿Qué tal si nos escribes 5 frases con el verbo llevar y sus significados? Veremos algunas expresiones. ¿Cómo se llevan los niños? Se pelean mucho. Se llevan como perro y gato. ¿Y cómo estás? Ahí la voy llevando. ¿Estás muy nervioso? No, me la llevo tranquilo. Eso no lo creo. ¿Y si escuchamos un diálogo común en una tarde bonita de diciembre? Ya que tengo tiempo, voy a llevar estos plásticos y cartones para reciclar. ¿Por qué no te llevas esta impresora vieja? Ya no la vamos a usar. ¿Llevas llave? No te olvides de llevar el cubrebocas. Sí, querida. ¿Tengo que llevar dinero? No, a menos que, después de entregar los objetos para reciclar en Yo Reciclo, quieras pasar por la Comer. Podría ser. Voy a llevar la bolsa de compras también. ¿Vas a llevar esa camisa? Es la que usas para trabajar. Vas a ir a dejar la impresora. Se te puede manchar. Sí, querida. ¿Puedo llevar esta? Sí, un poco mejor. Ya regresé. No llevé la cartera, así que no fui al súper. No llevaste el celular. Estuvo suene y suene. Finalmente atendí. Era tu socio. Ah, ¿qué dice? Fue a llevar a los clientes al aeropuerto, pero el avión lleva dos horas de retraso, así que están esperando. Espero que los lleve al salón VIP. Me encontré con María y Antonio. Ah, sí. ¿Cómo están? Contentos. Dicen que se llevan muy bien con los nuevos vecinos. Son muy buena onda. Ah, qué suerte. Pues con los anteriores se llevaban como perro y gato. ¿Y tú? ¿Cómo te llevas con el verbo llevar? Bueno, ya llevamos más de cinco minutos con estas reflexiones del verbo llevar. Ya llevamos más de tres meses de la prueba piloto de Spanish Up To You. ¿Viste algunos de los videos de Mónica? ¿Qué tal si planificas tus próximas vacaciones escuchando algunos de los podcasts con los interesantes destinos que planteamos? Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast. Si te gustó, compártelo con tus amigos y déjanos tu comentario. Lo apreciamos mucho. Saludos y hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias.